Como que me ha visto esa cara, ya que hace el tiempo, por un momento se me olvidaba, y ahora me acuerdo. La conocí en la AI, dije esa nena que es la que hay, la cuenta la pensé que el que alcaldeaba de tu mind, cuando te portabas casi te la escapabas a tu AI. La conocí en la AI, tenía tremendo cuerpo, no había ninguna de sus AI, era su favorito porque él hablaba la AI, íbamos solitos y ya tu sabes la que hay. Hele al diablo, yo contigo no hablo, hice tiempo largo, que cuando eras valgo, tu me tenías loco, me rompías el coco, de la cabeza, fue como tu besas, tu te tenías loca, muy pegado a tu boca, hacíamos maldades, dos amistades, servían de tape, para nuestro escape, tu me enamoraste, tu me chulaste. Yo como que había visto esa cara, desde hace tiempo, desde hace tiempo, por un momento se me olvidaba, y ahora me acuerdo. Yo como que había visto esa cara, desde hace tiempo, por un momento se me olvidaba, y ahora me acuerdo, y ahora me acuerdo. Estaba en el mismo salón que yo, me tocó en la misma fila que yo, por la tarde yo era su asignación, inventaba una excusa el profesor, que tenía una cinta con el doctor, siempre se quejaba de algún dolor, era que le esperaba en el cordón, como de costumbre otra vez bailó. Ay, yendo ruta, tan igual de dura, como pa' tenerte, cerquita y comerte, tan igualita, mami completita, como me gustaba, cuando yo te daba besos de novela. Ay, de novio de escuela, ay, yo tengo un mambo, que no huele a tramo, lo doy entero, pa' que veas que muero, estoy en tu cero, a la izquierda pero. Yo como que había visto esa cara, desde hace tiempo, desde hace tiempo, por un momento se me olvidaba, y ahora me acuerdo, y ahora me acuerdo. Yo como que había visto esa cara, desde hace tiempo, desde hace tiempo, se me olvidaba, y ahora me acuerdo, y ahora me acuerdo. Esto si es para la república, con los reyes del mambo, andamos con los que sacan a todas las materias, 100% Marcelo, Mambo Kings, los que van a seguir sorprendiéndose, fina, si seguimos, se nos van a colgar haciendo lo mismo. Los que saquen a una clase, no significa que pasan de grado, papá. Como los viejos tiempos, Dice, yo sigo solo, acompáñame, acompáñame a este mambo. Sigo siendo mi hijo de siempre, pero con un mambo, aprieta Marcelo, totalmente diferente. Música 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 Música